Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y TV's, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser picha roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías. Una peli que tenía mil efectos especiales, actuaba un tal Darvader y venían de un planeta así de real. Tenías tanta ilusión por ser mayor, imitabas a tus ídolos en el salón. Querías ser un goleador en el ochenta y ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda, uy, esa bici que querías, la de Helio parecía que nunca conseguirías. Para volar, conquistando a aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo, formo un alboroto. 1, 2, 3, 4, salte. ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando en las cartas, formando al alboroto. 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi combo? 2, 3, 4, marchando en las cartas, formando al alboroto. 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Juegue 1, 2, 3, 4